La foto, poquito en video, mira Esa toma no la tiene nadie, cabrón Qué hermoso, es el porvenir, cabrón No mames, ve la toma, el corte del cerro Ahorita las vuelvas a ver, qué colorido Dicen que no hay como los coloridos de los atardeceres En Baja California ¿Qué dice? Pues he ido a varias gente Son como coloridos muy nacarados ¿Por qué? Nacarados, como anaranjados Rápido ¿Puedes en Baja California? En ganze 2017 ¿Loculaa? Bueno, reslica